Hola HiDestellos, ¿cómo están? Estaré mostrando el juego Redout. Bueno, es una grabación de un streamer, así que estaré mostrando el juego. Estará medio fuerte la música. No lo configure bien en ese momento. Lo estaré mostrando un poco las diferentes tracks, o sea, diferentes pistas. Hay variados, el juego bastante rápido, está muy bueno. Bueno, estaré jugando Cairo, Alaska y algún otro trafico. Son por tiempo y después se juegan los carrerales. Hay diferentes modos, todo. El juego está muy bueno. Y nada, eso. Disfruten el gameplay y... Espero grabar mejor la próxima vez. Bueno, estarán escuchando la música y esto está pregrabado, así que bueno. 3, 2, 1, ¡go! 300, 2, 1, ¡go! 1, 2, 1, ¡go! Iんとcha un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Congratulations! ¡GOLD MEDAL AWARDED! ¡Vaya! Vamos a elegir ¡Van! ¡Van! ¡Evento! Start Con freno con el Reversa Reversa con DT Camera Power Up Power Up Strafe Beach Cosmo 2 2 üyorsun 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 ¡Gracias por ver! 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 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 1, 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 go! 2, go! 2, go! 2, go! ¡Gracias! 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 ¡No alcanzo a baranar! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, 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 GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao.